¿Es ChupiStream? No, pero es que para poder soportar este mapa tengo que tomar amigos. Para poder soportar este pinche mapa tengo que tomar. Ya, estoy listo para ganar puntos. Después de 3 o 4 horas, bro. ¿Por qué de su perra madre? ¿Por qué delegan? Soy Jumpmaster. Seguiría de bajar tus bicicletas, pero no es ese tipo de carrera. Güey, ¿por qué están delegando, cabrón? ¡Esa es! ¡Shut! Ahora sí tiene que saltar solo el pendejo, güey. Vamos de aquí, yo. No, no tengo que saltar. De hecho, puedo esperar que la que juego me saque solo, bro. Ya me asalte yo. ¿Cómo ves? Güey, viene un full team preatro y yo voy tarde. No mames. Ya leo, güey. Ay, güey, a huevo. No hay armas. Ay, viene un free. Qué miedo, güey. Acá hay medio abajo. Hay otro team party también. Vete para abajo si puedes. Ahí está. Sí, güey. Ay, cabrón. El yo más como es que llegó al cuarto del medio, güey. What the fuck? Ahí abajo me metí. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir, cabrón. Tengo que ir. Fue, este pendejo. What the fuck? Eh, no leo, nada más. No, vengalo, vengalo. Eh, deja de matar, pendejo. Nooo Uy yo la cague Vuelta la Bernancio El guau man Murieron como bots Hay una, hay una aqui wey Lo rompia 140 al cirro Nooo es tu primo wey No esta nada wey No esta nada wey Vale armas, armas, armas Ya se armó Estaban curándose el otro wey Ahí esta El que mato Mira tus primos wey Mmm Quien es Naizuko Quien? Naizuko Salud Te mato Naizuko o que? No se Ah que? Se tiro, se tiro Es otro team ese, es otro team Se bajo eh? Se bajo eh? Se bajo eh? Se bajo Muertos 10 megs leben Havia mas gente no? Mmm sim 지원 Nini Whoa ¡Machines!